El linaje del lobo debe ser eliminado. El último hombre lobo debe ser destruido. Eres tú, David. Actualmente, el horror y la comedia van de la mano en películas como Bodies, 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 Freaky y Happy Death Day. Pero en los 80, esa mezcla de géneros era inexistente. En esa época, la audiencia iba a los cines para obtener su dosis de asesinos enmascarados y un desquiciado en una cabaña. Y luego llega John Landis, quien se había establecido como un exitoso director de comedia con The Blues Brothers y Animal House para cambiar la fórmula con su película de 1981, An American Werewolf in London. Considerada como la mejor película de hombres lobo jamás hecha, y el mismo Landis la llama su obra maestra. Pero realizarla fue algo muy peliagudo. Porque, pues, lobos peludos. Ya me voy. Pónganse su camisa de franela y tengan cuidado con la luna mientras preguntamos ¿qué carajos pasó con esta película? El filme cuenta la historia de Jack y David, dos turistas americanos que viajan de mochilazo por Inglaterra y son atacados por un lomo. Una premisa simple pero efectiva. Pero no voy a tocar la trama punto por punto. Si no han visto la película, los insto a que lo hagan. La idea original surgió en 1969, cuando un John Landis de 18 años trabajaba como asistente de producción para el director de Kelly's Heroes. Mientras filmaban en Yugoslavia, Landis era llevado al set cuando presenció un ritual funerario gitano. El difunto estaba siendo enterrado verticalmente, envuelto en collares de ajo y rosarios, para evitar que regresara del más allá. Pensando en lo risible que sería comunicarse con un muerto, Landis comenzó a trabajar en un guión. Sin embargo, su guión no se centraría en zombies o asesinos seriales de ultratumba, ya que deseaba que la audiencia dejara de lado su incredulidad. Al final se decidió por los hombres lobo, pues todos los países tienen historias sobre humanos que se transforman en bestias. El guión no se produjo, pero le consiguió a Landis trabajos en la industria del cine y estuvo guardado por más de 10 años. La gente pensaba que era demasiado cómico para dar miedo o demasiado aterrador para dar risa. A los 21 años, Landis hizo su debut como director con Schlock, una parodia inspirada en Los Monstruos de los años 50. Y fue aquí que Landis trabajó por primera vez con el maestro de los efectos especiales Rick Baker, quien diseñó el traje de gorila usado por el director en el filme. Y a raíz de eso, hablaron de la película de Los Lobos. Filmada en el verano del 71, Schlock tuvo problemas para encontrar un estudio que quisiera distribuirla en los cines. Eventualmente llamó la atención del anfitrión Johnny Carson, a quien le encantó e invitó a Landis a su show. Después de mostrar segmentos, fue distribuida en cines, pero no fue un éxito. A pesar de esto, el filme se ganó un culto de fans, lo que le permitió al joven Landis trabajar en otros proyectos cómicos durante los años 70. Y después de dos grandes éxitos para Universal, los ejecutivos accedieron a dar luz verde a An American Werewolf in London. Emocionado por asegurar un presupuesto, Landis llamó a Baker para darle las buenas noticias de que la banda se reuniría. Pero ya había pasado mucho tiempo desde que el director y Baker discutieron el proyecto, y Baker decidió rentar sus habilidades en efectos especiales a otra película de Hombres Lobo, titulada The Howling. La discusión entre ambos fue con uñas y dientes. Pero al final, Baker dejó The Howling, dejando a su alumno, Roth Botín, a cargo. Cuando llegó el momento de castear la película, los ejecutivos de Universal presionaron para que Dan Aykroyd y John Belushi hicieran los papeles de David Kessler y Jack Goodman, pues habían hecho The Blues Brothers, pero Landis quería a desconocidos. El papel de David fue para la estrella de los comerciales de Dr. Pepper y cantante del éxito Making It, David Naughton. Y Griffin Doon obtuvo el papel del mejor amigo y desafortunada víctima, Jack. Para redondear el elenco se trajo a Jenny Agutter, The Logan's Run, como Alex Price, el amor de David, y a John Woodbine, como el Dr. J.S. Hirsch. Con el reparto casi completo, Landis tuvo problemas con el sindicato. Él quería mostrar la diversidad cultural de Londres. Nunca aceptó un no por respuesta y luchó por esa diversidad. Los problemas no terminaron ahí. Esto es ¿qué carajos pasó con esta película después de todo? Londres fue elegida como el escenario por ser la inspiración para muchos clásicos de terror. Y porque filmar ahí les daría muchos incentivos fiscales. Se tomaron medidas para rodar ahí y uno de los requisitos era tramitar permisos de trabajo para Landis, Baker, Naughton y Doon. Tres fueron fáciles de tramitar, pero a Doon se le negó inicialmente, ya que los sindicatos ingleses querían a un actor americano que ya viviera ahí. No cediendo ante las demandas, Landis amenazó con mover toda la producción a París y adaptar el guión a la nueva locación. Y para mostrar que iba en serio, el director comenzó a buscar locaciones en Francia. Esto funcionó y Doon obtuvo su permiso. Años después pudimos ver a un hombre lobo americano en París. Y digamos que lo importante es que tenemos a luz. Al menos el soundtrack estuvo bueno, ¿no? El rodaje tomó lugar entre febrero y marzo de 1981, en las Montañas Negras de Gales. Se escogieron los meses de invierno para darle al filme el look lúgubre que Landis deseaba. Pero resultó difícil, especialmente para los actores que trabajaron en exteriores congelándose. David Naughton fue el que más sufrió, ya que tuvo que correr desnudo por los bosques en una secuencia en la que cazaba un venado. El clima era impredecible, pero Landis tenía una visión que cumpliría aunque incomodara a sus actores. Recapitulemos. Hubo problemas con el sindicato, con Inglaterra, con Rick Baker y con la madre naturaleza. A veces podía llover, nevar o salir el sol. Todo durante el mismo día. Se usaron máquinas de lluvia que aumentaban la incomodidad de los actores. A veces hacía tanto frío que dichas máquinas se congelaban, pero todo sea por el arte. De acuerdo con Rick Baker, una de las razones para convertirse en artista de efectos especiales fue ver la actuación de Lon Chaney Jr. en The Wolfman. Cuando diseñó al hombre lobo para Landis, Baker tomó inspiración de ese clásico de Universal y presentó a su monstruo caminando sobre dos patas. Esto llevó a otra discusión con Landis, ya que el director quería a un monstruo infernal cuadrúpedo. Como referencia, Baker basó este diseño en su perro, Bosco. Pasó meses ideando el maquillaje y cómo maniobrar a la bestia. Durante el primer día de pruebas del maquillaje de Griffin Dune, el actor quedó tan horrorizado con el realismo de sus jirones de piel que tuvo miedo de que nadie quisiera acercársele. Aunque puede causar risa a los espectadores, afectó emocionalmente al actor al encarar su propia mortalidad. En cuanto al maquillaje de David Norton, le tomaba 10 horas de estar sentado inmóvil para el maquillaje y los prostéticos, proceso que describió como un largo vuelo que no llega a ningún lado. La transformación en hombre lobo es por lo que el filme es famoso. Originalmente, concebida como una secuencia continua sin cortes, se usaron técnicas jamás intentadas en el cine. Landis pensaba que la forma en que se mostraba antes era obsoleta y quería mostrar el dolor. Y al final, la única persona insatisfecha con la secuencia fue Rick Baker. Después de trabajar por meses en los complicados mecanismos, solo ves algunos segundos de cada transformación. No fue hasta que fue al cine y escuchó al público gritando que sintió que todo el trabajo rindió frutos. El clímax del filme ocurre en Piccadilly Circus, un espacio público muy popular en el West End. Antes de esta película, habían pasado 15 años desde que se rodó algo ahí. ¿Acaso esto fue un impedimento para Landis? Ya saben la respuesta. Ya había tenido experiencia con la policía filmando The Blues Brothers en las concurridas calles de Chicago y sentía que podía hacer cooperar también a la policía londinense. Reunió a 300 oficiales en una proyección privada de The Blues Brothers. Después de la proyección, le dieron el permiso de cerrar las calles por momentos específicos. Para obtener las tomas perfectas, recreó las calles en un set para ensayar el Pandemonium. En esta escena, hace un cameo el director. Es golpeado por un auto y atraviesa un aparador. ¡Toma eso, Tom Cruise! Como muchas películas de horror, se tuvo problemas con la MPAA para asegurar una clasificación R. Ciertas escenas se cortaron o se eliminaron por completo, como el pedazo de pantostado que se le cae de la garganta a Gryffindor, unos vagabundos masacrados y las escenas de sexo. Hablando de sexo, una de las primeras cosas que se filmaron fue la ficticia película pornográfica proyectada en la cinta «See you next Wednesday», un título usado en muchos filmes de Landis. Cuando se escribió el guión original, la película proyectada iba a ser una caricatura, ya que era lo que se proyectaba en Picadelia en los setenta. Pero cuando Landis regresó en los ochentas, se dio cuenta que los cines ya no proyectaban películas infantiles, sino películas para adultos. Queriendo reflejar la cultura real de su tiempo, cambió el guión y la película ficticia proyectada dentro del cine. En cuanto a David Norton, se le despidió de los comerciales de Dr. Pepper por aparecer desnudo, no solo en la escena de la transformación, porque este compadre encuentra cualquier excusa para desnudarse. Como dice su canción, es oro sólido y lo tiene todo. A manera de broma, al final de la producción, los actores y el staff se reunieron para cantar la canción de Dr. Pepper con la letra cambiada, para que no se sintiera tan mal por perder ese trabajo. Al final, la visión de mezclar el horror y la comedia dio frutos. An American Werewolf in London se estrenó el 21 de agosto de 1981 y terminó recaudando 62 millones de dólares globalmente, con un presupuesto de solo 6 millones, haciéndola la película de horror más taquillera del año. Los efectos especiales le valieron a Rick Baker su primer Oscar, el primer año que se premió esa categoría. Otras tres películas de hombres lobos se estrenaron ese año, The Howling, Wolfing y la película de Larry Cohen, Full Moon High, pero ninguna se acercó a la de Landis. El balance entre los dos géneros daría forma a los filmes que tenemos hoy en día. Aunque el camino no fue fácil, al igual que Jack y David, la producción se desvió. Pero en vez de un trágico final, el resultado fue perfecto y amado por generaciones. Y eso fue ¿Qué carajos pasó con esta película? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.